Ando registrando cada fondo de algún ser Ando registrando en las calles Y ando envenenada por la duda de y no estés Déjate ver que mis canciones Te quieren conocer ¿Cuántas veces te he encontrado? Y no resulta ser ¿Cuántas veces volveré a perder? No me hagas que espere más Que se apaga mi fe Déjate ver que mis canciones Sin ti no pueden ser Solo pretendo algún rastro de esperanza Un rincón en tu momento Una huella Una verdad Bastarán Para mi calma Solo te ofrezco Esta estampa repetida El espacio de mi espacio La verdad de mis mentiras Pero déjate ver Que se achica mi vida Ando registrando cada fondo de algún ser Ando registrando en las calles Y ando envenenada Y ando envenenada Por la duda de y no estés Déjate ver Que mis canciones Sin ti no pueden ser Sin ti no pueden ser Sin ti no pueden ser